Punto por punto Muy buenas tardes, las noticias más importantes del estado de Morelos ya están listas aquí en tu resumen favorito Punto por Punto TV Será mujer la nueva rectora de la Universidad de Morelos Aceptó consejo universitario, terna enviada por la Junta La terna que envía la Junta de Gobierno es la doctora Fabiola Álvarez Velasco La doctora Viridiana Aideleón Hernández y la doctora Lorena Noyula Piña Punto por punto Captura la CES a Hombre Fuerte de Uriel en la Fiscalía El Somero Fuentes, operador financiero Punto por punto No resuelve Morena candidatura a la gubernatura pero abre ya registros para diputados federales Punto por punto Envía Cruz Roja, médicos a Acapulco para atender a damnificados Los llevamos precisamente, fuimos seis, fueron seis médicos los que están laborando allá del estado de Morelos y cuatro personas del equipo de soporte para médicos Llevan todo lo necesario para brindar las atenciones necesarias Punto por punto Operadores turísticos llevan ayuda humanitaria a habitantes de Acapulco Mañana nos dirigimos al puerto de Acapulco, al revolcadero Vamos a estar en esa zona, los invitamos a quien quiera ir, que quiera entregar las cosas personalmente, lo puede hacer con mucho gusto Quien guste participar o cooperar también La idea es ir a ayudar a llevar víveres Punto por punto Hará ajustes congreso a presupuesto enviado por el ejecutivo y buscará consensos en gobierno Hacia con el gobernador y decirle de qué se trata para poder tener un consenso entre el poder legislativo y ejecutivo Y que el presupuesto no venga con choques políticos y que se cierre esta legislatura tanto cuanto el gobierno estatal de la mejor manera El área técnica ya tuvo reunión con el secretario de Hacienda Punto por punto Se truenan los dedos productores de flor de Cempasuchil Hay bajas ventas Bajas, muy bajas Porque la economía de México y de Tornavaca está en los suelos Eso nos ha pegado muchísimo Porque se han incrementado los costos de la maceta, la tierra Punto por punto Se cumple tradición en Ocotepec con ofrenda nueva a muertos de este año Hoy, la ofrenda de los niños Es una tradición y costumbre que nos dejaron nuestros abuelitos Hoy día 31, esperamos a los niños, niñas, jóvenes que aún no hayan tenido una pareja, una esposa o un esposo Punto por punto Habitantes de la colonia de San Isidro de Coatetelco piden agua en congreso Que nos ayude, que nos, vamos a estudiar un pozo de agua potable, pues, urbano, como se le llama Ese es el motivo que estamos aquí, ¿por qué? Porque, pues, este, carecemos de ese líquido habitual que es el tal del agua Punto por punto Ya viene el festival de la cerveza y del taco de arroz Bueno, ya les había comentado que tenemos todavía pendiente lo del festival de la cerveza Se pretende hacer en este mes de noviembre que viene Y también un festival del taco de arroz Que eso por parte del presidente Esto ha sido todo por el día de hoy No olvides seguirnos en redes sociales para no perderte de esta información al momento ¡Gracias!